Tú nunca sabrás lo que es jugar contra todo el país. La prensa, los árbitros, contra el resentimiento de los grises. Tú solo sabes llorar de soberbia. Nosotros lloramos de alegría. Tú nunca sabrás de colores. Tus días seguirán siendo grises porque así es tu alma. La nuestra está llena de alegría, de un amor insoportable, del junior del alma. Sabrás lo que significa estar orgulloso cuando tus triunfos no sean robados y las camisetas de tus hinchas viajen por el mundo sin manchas. Sabrás lo que significa estar enamorado cuando tus rivales se arrodillen por culpa de tu magia. Sabrás lo que significa alegría cuando tu nombre sea sinónimo de fiesta. Tú no puedes saber lo que significa creer si nunca has jugado con todo un país en contra, con la fe intacta en tus colores. Tú no puedes saber lo que significa un ídolo si los tuyos no son propios y nunca se fueron a triunfar por el mundo para después volver a cumplir con sus promesas. O se quedaron contigo por amor a los colores y le cumplieron a su gente. Tú no puedes saber lo que significa humildad. Si ganas comprando árbitros y hablas de jerarquía de campeón, aquí se gane o se pierda siempre habrá fiesta. Tú no puedes saber lo que es ser juniorista. Eso se transmite en la sangre tiburona. No lo trates de entender. No te lo podemos explicar. Junior del alma.